¡Bienvenidos a Dolce Beauty en Español! ¡Hoy es la boda de Ladybug y Cat Noir! Ladybug saldrá a comprar su vestido de novia. ¡Bienvenidos a Dolce Beauty en Español! ¡Pero ningún vestido es adecuado! ¡Lo tengo! ¡Diseñemos un vestido de novia para ella! ¡Será un vestido blanco largo y amplio! ¡Decorado con joyas y muchos brillos! ¡Ajá! 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 Se ve hermosa, ¿no lo creen? ¡Oh, sí! Debemos perfumarla y maquillarla para que se vea radiante en su gran día. Le añadimos un velo de chifón y le damos un ramo de flores. ¡Es momento de vestir a Cat Noir! ¡Hola! ¡No! 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 El elegante Cat Noir está listo para su boda. Arreglamos la escena con algunas flores, la mesa en donde irá el pastel de bodas y una torre de copas de vino para los invitados. Cat Noir y Ladybug entran en la ceremonia. ¡Les deseamos que sean muy felices juntos! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!